Nosotros nacimos de un gran sueño, lo realizamos en el año 2005. Iniciamos siendo medieros, haciendo maquila. Fuimos maquiladores por muchos años y seguimos siendo maquiladores internacionales. Somos una empresa que realiza paquete completo. Vamos desde el diseño hasta la entrega final a cliente, junto con sus etiquetas, marquillas y label. Tenemos el proceso de confección, el proceso de tintorería, prearmado y confección o solamente damos acabados. Exportamos a Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y seguimos ampliando nuestro portafolio. Cada día por exigencia del mismo cliente nos piden prendas nuevas, diseños nuevos. Hemos crecido más en tecnología, trajimos unas simples, ahí hacemos ropa interior. Nuestro objetivo y propósito es ajustar nuestra producción a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y nosotros estamos trabajando ya en 14 de esos objetivos y que todo sea economía circular. Algo muy importante en Texpan son nuestras trabajadoras. El 85% somos mujeres y muchas de ellas son cabeza de hogar. Además, somos una empresa comprometida con garantizar los derechos laborales de nuestro personal y también otorgamos beneficios extralegales orientados a su crecimiento profesional y bienestar. Contamos con certificado de origen para todas nuestras materias primas y estamos comprometidos con utilizar materiales de industria colombiana al menos en un 50%. Además, buscamos siempre la innovación tecnológica en las fibras o en los acabados. Ejemplo de esto es el uso de microcapsulados o el uso de fibras recicladas. Los invito a que consuman los productos de Texpan. Nosotros somos una empresa colombiana con manos de mujeres que aman lo que hacen. Tenemos un amplio conocimiento en el sector. Todo el tiempo nos estamos preocupando por innovar, por capacitarnos, por mirar qué tendencia hay y poder ofrecerla a muy buenos precios, con una muy buena capacidad de producción y con excelente calidad. ¡Gracias!